Muy buenas amigos, les habla Daniel Vázquez Barrón, yo soy miembro del Movimiento Ciudadanos hacia la República Constitucional y en esta ocasión vamos a conversar un poco sobre lo que es el Estado, el Gobierno y la Nación a propósito de una disputa, de un debate, de un entredicho entre dos columnistas de un programa en stream que se llama Bajo la Lupa, de Uruguay. Vamos a intentar dar un poco el esbozo de cada cosa sin profundizar tampoco demasiado dado el escaso tiempo que tenemos. Sabemos que la nación es un concepto que es bastante difícil de definir, pero sí sabemos que está vinculada la nación a la palabra nacer, al vocablo nacer, y por lo tanto sí se aplica a todos esos habitantes nacidos en un territorio determinado que tienen una cierta similitud y que se consideran miembros de una misma familia, a pesar de que puedan haber variantes culturales, variantes étnicas, incluso del lenguaje, o religiosas incluso también, y que viven en armonía, en paz, y además reconocen una misma autoridad soberana. En cuanto al Estado, es una creación posterior, es una creación de la nación, porque una vez perdido el gobierno de un monarca que fue decapitado, que era el centro de imputación y era el Estado, era necesario sustituirlo por otra persona que fuera ese centro de imputación y que le prestara a la nación, que es un sujeto político y no un sujeto jurídico, esa capacidad para ser titular de derechos, de obligaciones, y por lo tanto también de acciones, para hacer cumplir aquellas atribuciones o fines o derechos u obligaciones. Entonces, resulta que la nación aparece entonces como el objeto sobre el cual recaerá, favorable o perjudicialmente, las acciones del Estado. El Estado, si entonces es una persona jurídica, con una capacidad limitada, la nación es una persona política, es el sujeto político constituyente, y no tiene una capacidad limitada. En cuanto al gobierno, el gobierno es algo que siempre existió, no existe ninguna comunidad que no tuviera un gobierno, el gobierno es quien ejercía el mando político, el poder de decisión estaba en el gobierno. El gobierno empezó a utilizar un aparato burocrático para poder extender, especialmente en cuanto a recoger los tributos, necesitó de unos comisionados, necesitó una centralización, y ahí está justamente el comienzo del final del gobierno, en cuanto a que a partir de ahí, la estatalidad le empezó a ganar al gobierno, se empezó a comer al gobierno. Entonces, la estatalidad se fue apoderando incluso de la soberanía jurídica, es decir, el Estado empieza a crear derecho. Antiguamente, el rey juraba los fueros de los distintos lugares o comarcas, regiones, que tenían su derecho, y juraba respetarlos, no modificarlos, porque no podía crear el derecho, porque el derecho era un producto cultural de la comunidad. Entonces, a partir de que la estatalidad va expandiéndose, y va generando, se va agrandando ese artificio, esa máquina, va quedándose, va generando sus propios intereses, y va necesitando la creación de su propio derecho centralizador. A partir de aquí, entonces, podemos ver que la maquinaria estatal fue utilizada en principio por el gobierno, pero que lo supera. Con el gobierno, con el gobierno, era posible un derecho a resistirlo, al gobierno, que era, es una visión orgánica, es decir, es un órgano, un cargo, ocupado por una persona, o por varias, que dirigen, que ordenan, que mandan, y que además hacen posible, en su ordenación, respetan la libertad política, de los que gobiernan, y de los gobernados. En cambio, el Estado, el Estado organiza, y se impone, no importa, como es algo artificial, necesita imponerse, y lo hace coactivamente. Para tener la coacción, necesita crear su derecho, porque necesita, porque empieza a generar su propia ratio, su propia razón de Estado. y entonces necesita ese derecho, para poder extender la imposición, y generar no una obediencia natural, sino imponer una obediencia. Bien, hasta aquí entonces, vemos, que existe una clara diferencia, entre lo que es la nación, entre lo que es la dirección, el gobierno, y otra cosa es, este, el Estado, que es esa maquinaria, esa organización institucional, que tiene dos caras, ese Estado. Ese Estado hoy, tiene dos caras que son, por un lado, la cara política, y por otro lado, la cara burocrática, o administrativa. Son las dos caras, de esta misma moneda. en la cara ejecutiva, es donde está, el, ubicado el gobierno. Por eso, por esta fuerza de coacción, por esta violencia legítima, que, admitimos, que la tuviera el Estado, es que es necesario, tener bien controlado el Estado. La, la, el debate, se suscitan, en ocasión, de que si el Estado, tiene que ser, extenso, no extenso, grande o menos grande, es decir, esa, ese, ese, ese conflicto, que tienen los estatalistas, y los liberales. Nosotros estamos fuera, de esa discusión, porque nosotros, consideramos, que eso es una discusión, que corresponderá, a la política. Lo importante, y básico, y previo, es que, haya un, un juego, de distribución, de los poderes, de tal forma, de que, haya un control, entre los poderes, un control, institucional, para que el Estado, además, esté controlado, que hoy, no lo está, porque no tiene, un control, institucional, no, porque no lo permite, el sistema proporcional, de votos, no lo permite, que los partidos, sean estatales, han dejado, de estar en la sociedad, y están, en el Estado, como órganos, del Estado, que, cobran del Estado, viven del Estado, se reparten, poder del Estado, y los privilegios, del Estado, y además, lo hace imposible, también, el hecho, de no estar separados, más que funcionalmente, porque, como poderes, en sí, no están separados, ya que, en la partidocracia española, el Ejecutivo, es el que, determina, que el Legislativo, lo elija, en definitiva, hay un predominio, del Ejecutivo, claramente, sobre el Legislativo, y a través de este, hay un predominio, sobre, el Poder Judicial, que además, tiene un Ministerio, de Justicia, que hace, que ejerce, también, un control, ejecutivo, sobre el Judicial, además, además, de que, los ministros, o miembros, o los, las autoridades, máximas, del Poder Judicial, son políticamente, elegidos, pero, lo mismo, ocurre en Uruguay, y en las otras, partidocracias de América, pasa exactamente igual, entonces, si no, si no hay una separación, de las elecciones, a los cargos del Ejecutivo, y en el tiempo, separado, la elección, de cada distrito, a un diputado, que enviará, a la Asamblea Nacional, que esté, pagado su salario, por el mismo distrito, y no por un partido estatal, con dinero del Estado, entonces, hasta que no lleguemos, a estos elementos, no podemos decir, que decidimos nada, y no, y no vamos a poder, distinguir, claramente, lo que es el Estado, lo que es el gobierno, de lo que es la nación, tanto, que se sigue hablando, de que el Estado, somos todos, el Estado, somos todos, es decir, el Estado, encarna la nación, todos, todos somos el Estado, y por lo tanto, es el drama, es el drama, del Estado total, el drama, del Estado total, proviene, de esta unión, entre lo que es, una persona jurídica, y lo que es, la persona política, esta encarnación, que es esta identificación, que se hace, permite llegar, o permitió llegar, al Estado total, y esto, es lo que tenemos, que deshacernos, tenemos que ir, a una oposición, totalmente diferente, en la cual, estén separados, los poderes, y estén separados, los poderes, estarán separados, en la medida, en que, el Estado, sea ejercido, por el Ejecutivo, y la nación, ejercida, por el Legislativo, por lo tanto, la soberanía jurídica, es decir, la soberanía, de crear, normas, legislativas, es de la comunidad, no puede ser, del Ejecutivo, como es hoy, obteniendo, unas mayorías, en el Parlamento, entonces, ejecuta, legisla, y además, juzga, bueno, espero haber, aclarado, estos puntos, y, y nada, este, en otra ocasión, seguiremos, este, con otros temas, que surjan, en lo cotidiano, y podamos ir, aplicando allí, nuestros conocimientos, de la teoría, este, de don Antonio García Trevijano, bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!